Los japoneses jamás dejan de sorprendernos. La compañía Neuroware ha planeado lanzarse a la fama con las Nekomimi, su primer invento. Estas orejas de gato están pegadas sobre un cintillo que tiene la capacidad de captar las ondas cerebrales. Entonces, estas orejas logran moverse según el estado de ánimo. Si te sientes triste o estás relajado, las orejas estarán caídas, pero si algo te llama la atención, se levantarán inmediatamente. Les apuesto que quieren tener unas o no? Para conseguirlas habrá que esperar hasta fin de año.